Gracias por decidir informarse con nosotros. Iniciamos con las noticias más importantes de América Latina y el mundo a esta hora. Aumentan cifras de fallecidos por explosión en Hotel Zaratoga. Autoridades gubernamentales cubanas confirman al menos 35 fallecidos por la explosión registrada en el Hotel Zaratoga, mientras continúan las labores de rescate. Nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que desde muchas partes del mundo nos han enviado sus condolencias, apoyo y acompañamiento en estos momentos tan duros para Cuba. En medio del dolor, la solidaridad alivia. Según el reciente reporte del Ministerio de Salud de Cuba, hasta el momento, 89 personas resultaron lesionadas, de ellas 20 se encuentran hospitalizadas, 34 pacientes recibieron alta médica y 35 fallecieron. Los últimos informes de las autoridades de la isla caribeña indican que la explosión fue provocada por una fuga de gas natural en el hotel de 96 habitaciones. Lula lanza su candidatura a la presidencia de Brasil El expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, anunció este sábado su candidatura a la presidencia para los próximos comisos generales, a realizarse el 2 de octubre en el país sudamericano. Estamos dispuestos a trabajar no solo por la victoria del próximo 2 de octubre, sino por la reconstrucción y transformación de Brasil, que será mucho más difícil que ganar la elección. Queremos volver para que nadie nunca más ose desafiar nuestra democracia, y para que el fascismo vuelva a las cañerías de la historia, de las que nunca debió salir. A cinco meses de los comicios generales, las encuestas pronostican que Lula vencería a Jair Bolsonaro, quien va en busca de la reelección. Nuevo presidente de Costa Rica, deroga uso obligatorio de mascarillas. Rodrigo Chávez asumió el domingo 8 de mayo como el nuevo presidente de Costa Rica para gobernar la nación centroamericana en el periodo 2022-2026. Durante la ceremonia de traspaso, el nuevo mandatario anunció la firma de sus primeros tres decretos. Solo los funcionarios y trabajadores de primera línea de la salud pública estarán obligados a usar mascarilla y a vacunarse. El resto de las personas, incluyendo los niños en las escuelas, podrán escoger si quieren protegerse con mascarillas o no. Esto es lo mismo con la vacunación obligatoria. En su primer mensaje a la nación, Chávez, quien fue duramente señalado de acoso sexual durante la campaña electoral, prometió que detendrá cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres. Así mismo aseguró reducir los altos precios del arroz, electricidad, medicamentos, entre otros. Para mayor ampliación de estas y otras noticias, visita nuestro sitio web www.jpmás.com.ni.